El PFB cuenta con los stocks necesarios de gasolina y de diésel para abastecer a la ciudad de La Paz, a la ciudad de El Alto, a las provincias y no solamente en el departamento de La Paz, sino en todo el país. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseguró que la distribución de gasolina en los surtidores de La Paz y El Alto se regularizan en las siguientes horas, luego de un retraso en la entrega de ese combustible que proviene mediante un ducto desde la ciudad de Cochabamba. Esta mañana hemos hecho un recorrido, personalmente fui a ver a muchas de estas estaciones, más de 15 fui a ver en la zona sur y en la zona del centro, y bueno, todas tienen combustible y está regularizado. Entonces, descartar cualquier información que está en las redes de que hay un problema de abastecimiento. La pasada jornada, varios surtidores de la sede de gobierno se vieron desabastecidos de gasolina, lo que provocó largas filas, y en algunos casos se alarmó la gente. Las redes sociales influyeron mucho negativamente, y bueno, el público se fue a las otras estaciones y generaron un anormal consumo en las demás estaciones, que derivó en que otras estaciones terminen sin producto. La demora en la entrega del producto se debió a una falla de energía en Cochabamba, lo que provocó que no llegara a tiempo mediante los ductos a la central de Sencata en la ciudad del Alto, aspecto que fue reiterado, ya fue superado, y que más de 35 camiones serán desplazados para normalizar la venta del carburante. ¡Gracias!